También Aislinn, que también andaba ahí porque ya ven que fueron todos los Derbez, pues también dio su opinión, miren lo que dijo. Aislinn Derbez confesó que debido a que su ex Mauricio Ockman no está muy de acuerdo en que su pequeña hija Kailani aparezca en la serie de Viaje con los Derbez, no ha aparecido en las demás temporadas. Pues más bien sí, estamos como esperando un poquito que ella esté un poco más grande, para que ella tenga la opción de decidir si quiere estar frente a cámaras o no, ¿no? Entonces creo que eso es algo que todavía está muy pequeña para tener esa conciencia. Y sí queremos que sea una decisión propia de ella, más consciente, a que nosotros la estemos exponiendo nada más así porque sí. De tal si de repente cuando crezca nos dice, ¿por qué yo estoy ahí de chiquita? ¿Yo qué? ¿No? Pero sí la extraña, ¿no? En esos viajes de familia. No, claro, la extraño muchísimo, pero también digo, creo que es lo mejor para ella y lo mejor para todos. Pero sí, definitivamente en la temporada van a ver cómo la extraño y sí pasé días muy duros sin ella, la verdad. Oye, la actriz dijo que aunque pasará la Navidad al lado de Mauricio, para nada existe la posibilidad de que el amor entre ellos vuelva a surgir. Sí, es que las niñas, bueno, Kai sí pidió de regalo de Navidad que estuviéramos los dos ahí con ella en la nieve, así que se lo vamos a cumplir. ¿Se podrá recordar el amor? Pues el amor siempre ahí está. O sea, el amor hay. En pareja lo dudo mucho, fíjate. O sea, no. Oye, pero ¿qué? La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita, somos una súper buena familia, somos muy buenos amigos, él y yo. Hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que no. Ay, Lynn, también me comento... ¿Qué ejemplo dan? Porque realmente casi nadie se puede llevar bien con el ex, con el padre de los hijos. ¿Por qué mal, no? Debería de ser normalizado que se llevaran bien los exes, porque la verdad es que cuando estás con una pareja lo amas muchísimo. Si es amor real, no tendría por qué convertirse en odio, y no tendría por qué convertirse en nunca hablarse, ¿verdad? O sea, si es verdad, es amor, es real, tendrías que estar feliz porque el otro esté feliz, aunque no te incluya esa felicidad. O sea, como que no me hace mucho sentido cuando pasa del amor al odio en un segundo. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Oye, en la alfombra todavía estaba José Eduardo y Badi. Sí, todos los derbés. Todos los derbés. Y dice Eugenio que él sí no tiene que hacer ADN para nada. Estaba Eugenio clonadísimo, Maxime. Todos los hijos son clonados, son idénticos. Dice, no, yo necesito prueba de ADN, nada más les veo la carita. Todos son derbés. Oye, pero ahí le preguntaron a Alessandra Rosaldo sobre esto que dice Eleinaro que fue acosada, acosada por el papá de Alessandra, que es Jaime Rosaldo, que fue también el manager de Lupita D'Alessio mucho tiempo. Quiero decirte que definitivamente yo hablé con su novia desde hace 15 años. ¿Qué es la ADN? Sí, la ADN, y me dijo que no hay manera que eso hubiera sucedido, que él tiene tres hijas, que es lo más respetuoso, que jamás se meterá con una niña. Que mete las manos en el fuego y dijo, pues, eso no lo van a decir de él. Bueno, Alessandra Rosaldo ayer dijo que próximamente van a hablar, entonces yo estoy segura que van a hacer una conferencia de prensa para dar a conocer todo. Y hay que recordar que nosotros como medio de comunicación no estamos ni de un lado ni de otro. Hay que creerles a las víctimas. ¿Cuándo declaró esto? Y si ya puso una denuncia. Elaine. Elaine la semana pasada. Ya puso la denuncia. Bueno.